Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica, para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial ilegal de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, que se mantiene desde hace más de 21 meses. Exigimos la suspensión del Estado Policial y el levantamiento de la censura televisiva, que no solamente viola nuestros derechos como periodistas, sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles, para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable. Esta noche hablaremos sobre la huelga de hambre de los presos políticos que hoy están cumpliendo 15 días, a pesar de las represalias del régimen para reprimir y aislar a los reos de conciencia que han decidido surcirse los labios en un gesto extremo de protesta. Y para conocer más a fondo sobre esta dramática situación, les presentaremos una entrevista con el doctor Julio Montenegro, abogado de varios de los presos políticos. Tendremos una entrevista con Miguel Mora, miembro del Consejo Nacional de la Coalición Nacional y esposo de la periodista Verónica Chávez, quien aún se encuentra en el hospital recuperándose de las lesiones que sufrió el domingo pasado en Masaya durante una brutal agresión de las fuerzas de choque del FSLN con la complicidad de la policía contra miembros de la coalición. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. Un informe de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides ajustó su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto para el presente año, al que ahora sitúan en menos 5%. Este sería el tercer año consecutivo de recesión económica, provocada por la crisis política, la caída de la inversión privada nacional y extranjera y por la contracción del comercio, el turismo y la construcción. El informe también advierte que el desempleo pasará del 5.5% observado en 2019 a 6.8% al finalizar 2020, lo que implica que al finalizar el año 43.000 personas habrán perdido sus trabajos. La reducción en los ingresos causa un aumento en la tasa de pobreza que se estima de 31.3% en 2020, equivalente a unos 2.1 millones de personas viviendo con 1.76 dólares o menos por día en Nicaragua. La Asamblea Nacional discutirá este viernes la llamada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, según informó el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, durante la cuarta sesión ordinaria legislativa. Quedan convocados, la Junta Directiva ha aprobado la convocatoria para el día viernes a las nueve de la mañana a sesión para que con la debida dispensa revisemos la ley de agentes extranjeros. El objetivo de esta ley es establecer dos categorías de ciudadanos y a quienes se les catalogue como agentes extranjeros se les suspenderán sus derechos políticos y autorizará la confiscación de sus bienes. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, llamó a cumplir con la campaña tardía lanzada por el régimen para prevenir el COVID-19, casi siete meses después de los primeros casos en el país. El director en emergencias de la OPS, Ciro Ugarte, llamó a la población nicaragüense a acatar esta campaña y no bajar la guardia, a pesar de percibir una disminución de los casos. Es necesario tomar en cuenta esas recomendaciones porque en la sensación de que hay menos casos, todos bajamos la guardia y pensamos que hemos salido del problema. La verdad es que la COVID-19 va a estar con nosotros durante largo tiempo y es necesario extremar las medidas, especialmente cuando tenemos esa sensación de que no va a pasar, porque nos va a pasar. Por otro lado, recordó al gobierno de Nicaragua que para poder hacer un análisis más detallado y dar recomendaciones específicas de la situación del virus en el país, necesitan un informe e información por parte de las autoridades nicaragüenses. Y en ese sentido, nosotros, para poder hacer un análisis más detallado y exhaustivo y poder dar recomendaciones específicas de Nicaragua, necesitamos un informe e información sobre las localidades, el tipo de personas, los tiempos, el número de pruebas, la capacidad de los servicios y muchos otros aspectos que esperemos que el gobierno de Nicaragua envíe, comparta con nosotros o que permita que el equipo de evaluación de apoyo de la OPS pueda ayudarlos en hacer un análisis directo. Este martes, el Ministerio de Salud cayó sobre los más de 6.000 muertos por COVID-19 que confirman sus propias cifras de decesos, según el análisis publicado por Confidencial y esta semana agregó una muerte para sumar 154 fallecidos oficiales por la pandemia. Este miércoles, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro lanzó la campaña cívica Los Nueve Pilares de la Democracia, basada en la concepción de república del periodista Pedro Joaquín Chamorro y la expresidenta Violeta Barrios. Su directora, Cristiana Chamorro, expresó que la campaña tiene como objetivo compartir esta herencia política de Pedro Joaquín de una manera gráfica y sencilla y transmitir el legado de lucha por la democracia, paz y desarrollo. Los nueve pilares son libertad de expresión y de prensa, elecciones libres, no reelección, derechos humanos, la verdad, justicia social, el estado de derecho, pluralismo político e integridad. Y fueron ilustrados a través de videos cortos que forman parte de esta campaña, que fue dedicada a la memoria de las víctimas de la represión de 2018. Según el monitoreo de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en las últimas semanas se han registrado 43 agresiones contra la libertad de prensa en el marco de la promoción oficial de las iniciativas de leyes punitivas, que han sido perpetradas en contra de periodistas, jefes de prensa y medios de comunicación, ejecutados principalmente por la Policía Nacional. Tras varios meses de tensiones entre la dirigencia de Medardo Mairena y líderes territoriales de Río San Juan y Nueva Guinea, la fragmentación del movimiento campesino se concretó. Más de 90 integrantes de las bases campesinas en Río San Juan eligieron su propia representación y desconocen la coordinación de Mairena y Juana Juárez. La coordinación nacional que nos representaba ya no nos representa y no representa al movimiento campesino anticanal, reza parte de la misiva divulgada durante el fin de semana. Los conflictos internos entre los campesinos de Río San Juan y Nueva Guinea, con la dirigencia de Mairena, apuntan, surgió por la falta de información y consulta en decisiones tomadas por la organización. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver la sátira de las noticias con Juan Carlos Sampié en La Última Mirada News, en su capítulo más reciente, el premio al talento de Ana Julia Guido y Paul Oquist. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto en la jornada de hoy. Y ahora nos comunicamos con el doctor Julio Montenegro, director del equipo legal de Defensores del Pueblo, para conocer cuál es la situación de los presos políticos que se encuentran en huelga de hambre en un acto dramático de protesta y resistencia cívica. Doctor Montenegro, hoy se cumplen 15 días de huelga de hambre que iniciaron más de 50 de los 104 presos políticos. ¿Tiene alguna información usted o sus familiares sobre cuál es la situación de los presos en huelga de hambre? Evidentemente, pues han tenido algunas situaciones, algún tipo de represalia. Estamos hablando que cuatro días antes del 30 de septiembre le fuimos comunicados, de lo que iba a ser la huelga de hambre a partir del 30 a las 6 de la mañana. Incluso se pidió un pitazo nacional a las 6 de la mañana y 6 de la tarde por parte de los presos políticos. Y efectivamente se inició ese día a esa hora y para octubre ya comenzó la situación de algunos presos políticos, tres en particular que se sustituyeron los labios. Siendo en este caso pues Ernesto Ramírez, Néstor Montealto a quienes represento, el primero de Diriamba y el segundo de Managua, y José Santos de Masaya que es representado pues por otra defensa. Y después de esa situación lo que se ha dado es una situación de represalia obligando a los presos políticos para que coman la famosa chupeta o los alimentos que le pasan a los miembros del sistema penitenciario, porque de no hacerlo ellos son remitidos pues a la Galería 300. Sobre esto he obtenido información directamente de los presos políticos. Hoy tuve la oportunidad de hablar con uno de ellos, el caso de Wilfredo Alejandro Brenner, quien manifestaba que el que se niega a consumir los alimentos pues lo envían a la presencia. Y no hay manera, pues y a veces se le restricen incluso a otros derechos, el derecho de visita. Y la situación incluso de las visitas conyugales, como el caso de Eduardo Ardacayo, que de hace seis meses aproximadamente no tiene la visita de ese esposo en vista que le ha sido denegado. Una huelga de hambre en una cárcel de parte de Reos de Conciencia por sí mismo es un acto extremo en cuanto al dramatismo y a lo que están exponiendo de su integridad física los Reos en esta protesta demandando su libertad. Pero además de ello, algunos se han surcido los labios y otros han dicho incluso que se van a surcir los párpados. ¿Organizaciones humanitarias como la Cruz Roja Internacional tienen conocimiento de esta situación? ¿Tienen alguna manera de mediar, de monitorear, de tener una presencia para proteger o garantizar la integridad física y las vidas de los Reos de Conciencia? Nosotros hemos tratado de contribuir con las mayores posibilidades que puedan existir hacia un punto público lo que fue la comunicación, un comunicado que nos llegó vía denuncia de parte de algunos familiares una vez que recibieron esa comunicación el día domingo. Ellos como familiares lo recibieron a las nueve, nueve y media de la mañana y nosotros como defensores del pueblo lo recibimos aproximadamente a las once de la mañana. En esa misiva se hacía un llamado a la comunidad internacional, a los países amigos, a la Organización de Estados Americanos, a las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, para efecto de que pusieron sus buenos oficios para que ellos obtuvieran finalmente su libertad. Ellos dicen que siguen de pie, ellos dicen Nicaragua Libre, y ellos dicen puede que no van a cesar de hacer su protesta y que esta vez se planteaba la situación de que hoy, en primera hora de la mañana, iba a comenzar lo que era, algunos presos políticos iban a sustituir lo que era más párpado. Sobre esto pues actualmente no he tenido yo información, si eso se concretó vamos a estar a la expectativa del transcurso de este día y de mañana para saber qué es lo que ha acontecido y si ha habido algún tipo de reacción de parte de las autoridades. Sobre esto, nosotros hemos comunicado a través de nuestras redes para efecto, de poner en conocimiento a las instancias internacionales, que a veces algunos de ellos nos siguen a través de las redes de Twitter y de Facebook, para efecto de que pongan sus buenos oficios. Y de manera directa, tengo entendido, algunos familiares de los presos políticos le han comunicado a los comités de la Cruz Roja Internacional, que tiene una delegada acá, para efecto, pues de que hagan acto de presencia y puedan ver y tratar las situaciones que tienen los presos políticos en estos momentos. El Comité Internacional de la Cruz Roja es la única de todas esas entidades que usted mencionó antes, como por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue expulsada del país, y igual las Naciones Unidas. Sin embargo, la Cruz Roja Internacional pues tiene una misión humanitaria en cuanto a vigilar sobre la situación en que se encuentran los reos. ¿Existe alguna posibilidad de que realmente reaccione y se haga presente la Cruz Roja Internacional? Hay muchas esperanzas, sobre todo porque hubo una situación que se generó hace unos pocos días sobre la situación de Don Enrique Lacayo. Se decía de que él estaba incluso fallecido, que haya sido fuertemente golpeado, y que lo hayan visto entrar al penitenciario con mucha custodia, y que finalmente pues había fallecido. Sobre esto se pidió por parte de los familiares, en vista de que no nos atienen de manera directa los abogados, para efecto de constatar, y efectivamente hubo una respuesta del Comité Internacional de la Cruz Roja, y le mandaron a los familiares una foto donde aparece Ebar Lacayo, quizá un poquito desmejorado, bastante delgado, y me decía, pues en este caso la hermana de Ebar Lacayo, que está bastante delgado y está un poquito panzón, y que tiene preocupaciones por la situación, sobre todo porque él tiene enfermedades crónicas, pero ellos quedaron bastante tranquilos cuando vieron efectivamente que la funcionaria del Comité de la Cruz Roja Internacional aparecía fotografiadas a la par de Ebar Lacayo. Entonces hay una esperanza de los familiares, que de alguna manera pues el Comité de la Cruz Roja Internacional haga sus buenos oficios y podamos comenzar por ese lado. Y aparte, lo que puedan hacer en este caso instituciones de derechos humanos a nivel internacional, y lo que puedan aportar en este caso pues algunos países para demandar pues la libertad de los presos políticos. ¿Tiene algún conocimiento sobre cuál es el estado en que se encuentra John Cerna, el estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería, conocido como Tigrío, que ha enviado varias cartas desde la cárcel que han sido publicadas en distintos medios de comunicación y frente a quien las autoridades del penal han tomado represalia y por lo menos hasta hace una semana se conocía que lo tenían aislado? Sí, de hecho es complicada la situación de John Cerna. De igual manera nosotros no hemos tenido manera de constatar, a pesar de que no le representamos directamente dentro de los procesos, si damos seguimiento a la situación de los presos políticos y en el caso de él pues no he tenido ninguna comunicación porque muchas veces nos llaman desde el sistema penitenciario, a veces algunas fuentes internas que no puedo expresar quiénes son, y a veces los mismos presos políticos que de igual manera pues no puedo vertir los criterios de quiénes son, pero nos comunican sobre las situaciones que están viviendo algunos presos políticos. Por esa razón a veces nos enteramos y ponemos en conocimiento de la ciudadanía y de las instituciones de derechos humanos para el efecto de que todos aportemos dentro de este proceso pues de la libertad de los presos políticos y porque mejoren las condiciones de ellos dentro de lo que es el sistema penitenciario. Usted mencionó que uno de sus defendidos está dentro de este grupo de presos que están escalando, digamos, a un nuevo nivel esta forma de resistencia y de protesta y que habían anunciado que se surgirían los párpados el día de hoy. ¿Cuál es la situación específica de su defendido? Bueno, de hecho, casualmente hoy hice la audiencia de apelación Ernesto Antonio Ramírez, la foto de él se difundió a través de las redes principalmente la de Twitter, yo difundí la fotografía de él supongo pues de que eso ya las autoridades lo manejaban, el sistema dejó de ser un secreto y él era uno de los que había comunicado sobre esa situación pues de la huelga de hambre que se iba a iniciar. De igual manera, tanto familiares de él como familiares de otros presos políticos con los que hemos tenido conversación, ellos manifestaban su empeño de seguir adelante lo que era esta situación. Ellos dicen de seguir esta lucha y de pedir por la paz de Nicaragua y orar porque efectivamente se cumpla esa demanda que están haciendo los presos políticos de la libertad de todos ellos, puesto que ellos no han cometido delitos comunes. Hoy tuvimos la oportunidad en el Tribunal de Apelaciones lamentablemente él no fue llevado porque hay una dinámica que se está implementando ahora y es que no los llevan a ellos para las audiencias de apelación de tal manera pues que cumplimos el cometido de fundamentar y motivar los agravios como decimos nosotros dentro de lo que es la situación de los procesos jurídicos ante las instancias de apelaciones y por otra parte pues de igual manera ya vamos adelante en la parte final del juicio oral y público de Wilfredo Alejandro Brenes Domínguez quien hoy fue declarado culpable, antes era por la situación de los abogadores que nunca se le hizo proceso y ahora pues finalmente lo declararon culpable por el delito de transporte de droga y portación ilegal de armas, de igual manera Carla que es la mujer de este grupo y un señor que es de militancia sandinista César de Los Ángeles que a pesar de que llegaron siete testigos que manifiestan que están comprometidos con el sistema pues aún así eso parece que no valió mucho y él también fue declarado culpable al igual que las dos personas que son denominadas los asilos blancos. ¿Hay algún juez, algún representante del sistema judicial que se atreva a llevar estos casos atendiendo a derecho o solamente se están ejecutando órdenes como si se trata de juicios políticos? Le pregunto esto porque usted tiene ya varios años de estar litigando, de estar intentando que se respeten los procedimientos legales. ¿Hay algún margen, alguna ventana para que los jueces puedan actuar conforme a derecho? Bueno, dentro de estas situaciones y hablamos desde mediados del 2017 hasta la fecha, más de doscientos representados, muchos, casi la totalidad de los icónicos, decimos un otro emblemático, entre ellos los campesinos, Lenín Salablanca, Francisco Sequeira, Miguel Mora, Lucía Pineda, entre otros. Y ha habido una situación, los que de alguna manera se han equivocado, es decir, pongo ese concepto, ¿verdad? De repente se pudiera interpretar de otra manera por muchos que nos estén viendo y escuchando. Pero en el caso, por ejemplo, de algunos defensores humanos, defensores de derechos humanos, que al comienzo yo representé, uno de ellos se rechazó la acusación. Y este juez fue enviado a Ciudad Sandino y en vez de ser este juez de distrito de audiencia se volvió un juez de ejecución de sentencia. Un juzgado de ese lugar, lo que significa de alguna manera algún demérito en cuanto al nivel que tiene el juez. En relación a Indiana Gallardo, hubo una situación ahí que se generó con los familiares en un proceso que yo tuve de Matagalpa, le denominaba el caso. Ahí estaba Manuel Tijerino y estaban otros cuatro jóvenes. Nelly era una de ellas. Estaba Solange también. Y en ese caso hubo un reclamo que se le hizo a la jueza por el actuar que había de algunos funcionarios penitenciarios que habían golpeado a uno de los presos, a Manuel Tijerino. Y en este caso ella en un determinado momento, producto del reclamo de un sacerdote que estaba presente, que era tío de uno de los acusados y de los familiares, ella le dio 48 horas al sistema penitenciario para que se pronunciaran. Y finalmente lo que se supo de eso es que ella fue destituida del cargo como juez en ese cargo de audiencia. Y así hemos tenido algunas situaciones que supongo pues de alguna manera limitan lo que está establecido en los artículos 8, 14 y 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la independencia e imparcialidad con la que deben actuar por las autoridades judiciales. Hay un caso reciente de otro reo. Entiendo que este no es defendido de parte de su servicio a quien le revocaron una orden de libertad aduciendo que había sido un error. Es decir, le dieron una orden de libertad y después se retractaron. Sí, tuve la oportunidad de ver un poco la información, pero es que eso suena increíble. Estamos hablando de un tribunal colegiado. Un tribunal colegiado está constituido por tres magistrados. Esos magistrados, para que sean magistrados, tuvieron que haber pasado una buena etapa en el ejercicio como jueces. Algunos de ellos también dentro del litigio, es decir, que conocen muy bien el derecho. Y es difícil porque uno se equivoque en cuanto a culpabilidad o no culpabilidad, en cuanto a ceder a una suspensión de condena o no ceder a una suspensión de condena, como efectivamente era esta situación, por ser la persona condenada a dos años y por una situación aparente de violencia. Y sin embargo, pues hubo una situación ahí de primero notificar de que era no responsable, que se revocaba. Y en una otra resolución, perdón, que se notificó posteriormente, se decía lo contrario. Es decir, no es posible eso. No pueden haber errores de ese tipo y desconocemos por qué se dieron dos resoluciones distintas de un mismo caso. En todo caso, ahí lo que correspondía era mantener, porque al fin y al cabo, las personas que están condenadas a menos de cinco años tienen derecho a lo que es esa posibilidad que da la ley de que estas personas puedan llevar un régimen de libertad. Y sin embargo, pues a última hora se revocó esa decisión. ¿Cuántos son en total, doctor, los presos políticos que en este momento están en huelga de hambre? Se habla de que la totalidad de los reos es de 104 y hay más de 50 que están en huelga de hambre. Sobre esto es difícil a veces conocer efectivamente cuántos. Porque hubo una situación, por ejemplo, otro de mis representados, estamos hablando de José Gabriel Sequeira, que junto con su hermano fueron procesados y condenados, yo les represento en esa causa. Se negó a ingerir alimentos, tuvo un problema con uno de los guardas y accidentalmente su mano entró dentro de un perol de agua caliente y tengo entendido que sufrió quemaduras. Sobre esto, pues, no hemos podido constatar por todas esas situaciones, pues, de restricciones totales que hay a veces para saber de cuál es el estado en que se encuentran ellos. Pero, es decir, pienso que en este caso, pues, no hay alternativas ahorita para que los presos políticos, pues, se les pueda determinar cuántos de ellos están llevando adelante lo que es este proceso de huelga de hambre, porque muchos de ellos están siendo obligados. Como les decía, hoy, este por la mañana, tuve la oportunidad de escuchar de uno de ellos que, si continuaba, la huelga de hambre lo iban a mandar a la 300. Y me imagino que, de igual manera, pues, algunos de ellos de repente tienen temor. Hay otros que sí han llevado adelante lo que es este proceso. Sí puedo decir, pues, de que de Jigalpa me han llamado, que están en ese proceso y que de Matagalpa, de igual manera, me han enterado por quien lleva adelante estos procesos. Pero no podemos hablar de cantidades. No sabemos, porque hay muchas restricciones, hay muchas limitaciones de información. Eso es lo que dice el doctor Julio Montenegro de los Defensores del Pueblo sobre esta dramática protesta de los presos políticos. Y esperamos que el Comité de la Cruz Roja Internacional se haga presente para garantizar la integridad física de los reos, que cesen las represalias y, sobre todo, que se escuche la demanda nacional de liberación de todos los presos políticos, sin lo cual no puede haber ninguna normalidad en el país. Continuamos con Miguel Mora, miembro del Consejo Nacional de la Coalición Nacional y la Resistencia Cívica ante el Estado Policial. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso, nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso, te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial, para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Y ahora nos comunicamos con Miguel Mora, periodista fundador de 100% Noticias, esposo de Verónica Chávez, quien fue víctima de una brutal agresión el domingo pasado en Masaya por fuerzas de choque del FSLN con la complicidad policial. Miguel Mora es preso político excarcelado y ahora miembro del Consejo Nacional de la Coalición Nacional por el Partido de Restauración Democrática. Miguel, primero que nada, mi solidaridad con Verónica, con vos, con tu familia, por esta cobarde agresión que sufrieron el domingo pasado. ¿Cuál es la situación de salud de Verónica? ¿Hay alguna secuela física del impacto de esta pedrada? ¿Cuál es su estado de ánimo? Veo por el lugar en que estamos conversando que aún está en el hospital. Sí, ella está ingresada y está recibiendo una atención, ¿cómo te diría? 24 horas. Ella entra con una pedrada en la cien y parte de la frente que le abre una herida de varios centímetros, le pusieron 14 puntadas. Esa pedrada le fisuró el cerebro, el cráneo y eso le generó una hemorragia interna entre el cerebro y el cráneo. Eso hizo que los médicos inmediatamente tomaran la decisión, cuando yo la traje del hospital de Masaya hacia aquí, la metieran, después de hacerle una tomografía, la metieran a cuidados intensivos porque no sabía que podía generar esa hemorragia o esa fisura. En cuidados intensivos tuvo un poco más de 24 horas. Se le dio los medicamentos, el tratamiento intensivo para tratar de estabilizar el cerebro lo más que se podía y en 24 horas se le volvió a hacer el examen y gracias a Dios pues la hemorragia se estó. Pero ¿cómo está hoy? Está con la fisura, su rostro está desfigurado, está inflamado, su ojo donde recibió está cerrado, morado y gran parte de su rostro está inflamado, toda esa parte. Eso es altamente doloroso, por tanto le tienen que poner sedantes analgésicos intravenosos y mantenerla en una constante monitoreo. Entonces ella todavía no se puede sentar, se marea, le da vómito y han querido en un momento ponerla de pie. Los médicos dicen que hay que hacerlo, pero ella no ha podido porque se marea y le da vómito y un dolor intenso, lógicamente por el impacto. Una pedrada descomunal de un asesino, de uno de esos paramilitares jóvenes, con mucha fuerza, que quiebran vidrio, traspasan vidrio. Imagínate el cráneo y gracias a Dios pues Carlos está viva. Las imágenes que pudimos ver de la agresión, es el momento digamos culminante, final de todo un proceso de asedio en el que está presente la policía. Han ponchado las llantas y agredido los vehículos y luego aparecen estos elementos fuerzas de choque paramilitares cuando se procede, cuando lanzan este ataque de pedrada. ¿Han podido identificar quiénes son los responsables directos de estas fuerzas de choque, el FCBN de Masaya, en esta agresión? El culpable es Daniel Ortega, Rosario Murillo, Francisco Díaz, el jefe de la policía de Masaya y todos los que estaban ahí. El pueblo de Masaya, además de lo organizado, conoce a todos estos paramilitares, los tiene identificados, me los ha mandado con fotos, con su dirección, todo. ¿Sabe? ¿Quién no va a saber quiénes son los paramilitares? Estamos hablando de unos 40 paramilitares, 20 en una esquina y 20 en el otro, más un centenar de policías que estaban enfrente. Esto no es que llegaron, Carlos, esto es de que desde la madrugada ya tienen retenes en toda Masaya, ya tienen el dispositivo de la policía sandinista tomándose todas las inmediaciones y la entrada del local y los paramilitares en asedio alrededor de una cuadra. O sea, esto es un operativo. Esto no es que alguien se dio cuenta y llegaron. No, esto es planificado. Y llegaron a tal punto de ya, a experiencia de las otras reuniones en los departamentos, estando en la reunión nosotros, ya nos comenzaron a deformar los conductores que estaban apedreando los vehículos que la policía no permitió que se parquearan enfrente, sino que los quitó de ahí y los tacó a varias cuadras. La gente tuvo que llegar caminando, las que veían vehículos y quedaron los vehículos a merced de esa banda parapolicial, paramilitar, es un solo grupo, es un solo equipo, es un solo operativo. Y ellos comenzaron a atacar los vehículos, a punchar la llanta. Nosotros cambiamos hasta dos veces la llanta cuando terminó la actividad. Cuando ya teníamos lista la llanta, la policía le daba la orientación a los matones estos, paras, y pasaban tirando piedras. Entonces yo traté, ya en un determinado momento, de sacar a mi gente y salir con Medardo también, el reverendo Cerrato que estábamos ahí, y yo le llamé la atención al oficial de la policía que estaba dirigiendo el operativo. Se mira, si lo tengo de aquí a dos, tres metros, le miro el rostro y le digo, usted es el responsable, denos seguridad y miren y calmen a todos estos salvajes. Y le enseñó la piedra que unos minutos antes nos habían tirado, ya, antes de la andanada de piedra. En eso él ordena a todos los paramilitares que por los dos lados las motos se vengan manejando uno y otro siempre atrás. Y los de atrás vienen lanzando piedras. Se bajan, se sacan unos grandes cuchillos y te amenazan con metértelo en el estómago. Así hicieron, cayeron un montón las mujeres y ancianos. A Verónica le pegaron una pedrada, a mí me sacaron un cuchillo, a mí me golpearon, me tuve que pegar una pedrada con el brazo, y después la policía le da vía para que se vayan. Y después como que no pasa nada. Cuando yo le digo al jefe, al responsable, un comisionado que andaba ahí, que no sé quién es el nombre ahorita, le digo que miren lo que están haciendo, que le estaban de herir a mi esposa y todos los policías se ponen a reír, Carlos. Incluso emitió un comunicado sin ni siquiera mencionar el nombre de Verónica, iniciales de una persona que había estado en el hospital de Alvarado de Masaya por un impacto de una pedrada alegando que no tenía absolutamente ningún daño y sin reconocer ni su participación ni la participación de estas fuerzas paramilitares. Estamos ya, por lo tanto, ante un hecho en que las autoridades asumen, por una parte, su complicidad y por la otra, la impunidad total. Es como cuando un asesino te intenta asesinar y él saque dando declaraciones a los medios de que no pasó nada. Teniendo al asesino el video, teniendo testigos de escenas, ya no digamos todos los masayas, los ciudadanos comunes y corrientes, porque es una calle donde hay casas, donde todo el mundo está viendo. Ahí no hay menos de mil testigos del intento de asesinato que Daniel Ortega, Rosario Murillo y Francisco Díaz ordenaron a todos sus policías sandinistas y paramilitares a tentar contra la vida, no solo la de mi esposa, sino de todos los que estábamos ahí, sin ningún tipo de... ¿Por qué hablan? Ustedes llegaron a provocarlos, nosotros los que íbamos a una reunión, terminamos la reunión y queríamos salir. Teníamos las llantas ponchadas, las cambiamos. Nos pasaban pateando, incluso cambiando la llanta y no respondíamos. Nos tiraron piedra y no respondíamos. Les reclamamos a la policía, que es la que está viendo todo eso, porque tenemos que hacerlo. Si no, nos iban a matar a estos salvajes. Y entonces fue cuando la misma policía ordenó a sus paramilitares ir contra nosotros. Como decir, estos están todavía reclamando, hay que aniquilarlos. Había un operativo de asesinato, porque querían, en primer lugar, no nos querían dejar salir. ¿Por qué? Porque nos estaban fregando los vehículos y las llantas tres veces. Querían que llegara la noche, que saliéramos y que nos lapidaran. Lapidaran. Entonces la policía, si a la luz del día dicen que no estaban ellos ahí, en la noche me imagino que apareceríamos cuatro o siete cadáveres ahí. Y yo diría, en algún suceso, ¿qué pasó de alguna delincuencia entre ellos mismos? Cuidaban, acusan a uno mismo de haberse suicidado. Esta policía es criminal, asesina a esta policía, esta policía es criminal, y esta policía va a tener que desaparecer. Yo no miro una policía, o sea, de futuro, una nueva Nicaragua, con ese tipo de criminales. Yo lo que miré ahí fue, asesinos paramilitares vestidos de policía. Lo que estamos viendo es una acción por la fuerza, escalando la violencia, para ejecutar la anulación total del derecho a la libertad de reunión, a la libertad de movilización. Hemos visto circunstancias parecidas, pero todavía no llegando a esos niveles de violencia. Cuando participaste vos en otra reunión de la coalición en León, otros han participado en Chinandega o también en Chontales. En Masaya, ese día se constituyó un comité de la coalición nacional. ¿En cuántos departamentos o municipios han logrado organizarse bajo esta situación de estado policial? En siete municipios, a ver, comenzamos con Carazo, ahí estaban los paramilitares, los policías, nos cerraron el local donde íbamos, tuvimos que ir a un segundo local de emergencia, proseguimos con Chinandega, después fuimos a Buaco, Chontales, después León y después Masaya. O sea, son seis lugares. Ese es un plan de organización, son comité. Vos mismo, yo platicaba con vos en algunas ocasiones, decías, ¿cuándo ustedes van a ir? Y me preguntaba, ¿a los territorios? Bueno, vamos a ir en su momento, tenemos que organizarnos, a ver, nos organizamos y comenzamos a ir a los territorios. Y cada vez, en medio de este asedio y esta amenaza, porque vos llegás ahí y que te estén envidiando, que te estén fotografiando, la policía misma se mete ahí al lugar donde estás en reunión, te estás grabando, cualquier ciudadano dice, mañana me van a hacer algo, ¿ya? Pero pese a todo eso, la gente llega y no son convocatorias masivas, o sea, venga aquí todo el pueblo a un mitín. No, es una reunión organizativa que se le dice a cada organización mande a sus delegados para conformar el comité departamental, que son 15 departamentos y dos regiones autónomas. Estos comités departamentales, según nuestros estatutos, tienen la misión de conformar los 153 municipios que ya se están haciendo en estos comités. Entonces nosotros vamos como comité nacional, como comisión de organización de la coalición nacional, a los departamentos para activarlos, instaurarlos, asesorarlos, instruirlos, en cuanto a los estatutos y el mecanismo de integración, para que esto comience a funcionar. Yo creo que el régimen creía, no sé, que esto era mentira, que era una broma, que estaba creyéndose que el cuento de que la coalición estaba dividida, de que la coalición no era solo papel, pero en la concreta, ahí no hay división en el territorio, en la gente, en la comunidad. Y todo el mundo estaba diciendo, ustedes nos estaban atrasando a nosotros, ustedes tenían que haber venido hace meses aquí, hagámoslo ya. Y sin miedo, sin odio y sin violencia, lo han hecho, y eso es lo que estamos haciendo. Y vamos a continuar haciéndolo hasta cumplir con todos los departamentos y con 253 municipios. En este encuentro que celebraron en Masaya, han surgido dos tipos de cuestionamientos, de críticas a la coalición, por la manera en cómo se conformó este comité. Algunos centran las críticas en la presencia de Lucas Reyes como delegado del PNC en la coalición de Masaya, cuando es conocido por mucha gente que Lucas Reyes más bien actúa como un aliado del partido Frente Sandinista. Y otros critican y dicen, bueno, ahí estaban representantes de algunos de los partidos y grupos de la coalición, pero no estaban presentes, digamos, los representantes de la mayoría sur y blanco de Masaya, de la gente que participó en las protestas, en el levantamiento cívico contra la dictadura. ¿Cómo responden a esas dos críticas? Mentiras. Mentiras porque Lucas Reyes llegó ahí y ganas de buscar solo lo negativo dentro de algo que es altamente positivo. El hecho de llegar a Masaya. Solo te voy a decir una cosa. Nosotros intentamos cinco veces en cinco locales y los cinco locales nos dijeron que sí y los paramilitares llegaban y les amenazaban a la policía, llegaba a la DGI. Y el hecho de que hubo un solo azul y blanco que lo complicaron, que lo torturaron, que le robaron, que le quemaron sus lugares, ese dueño de ahí es representante de Masaya, lo conocen mucha gente, ese local dijo, yo voy a asumir y no me importa. A última hora, ahí estaban los jóvenes de la Unidad Nacional Azul y Blanco, ahí estaban los jóvenes campesinos y los delegados de los Azul y Blanco y jóvenes campesinos que tienen alta representación en Masaya. Y ahí estaban los partidos políticos también. Algunas veces dicen, es que los partidos políticos, sí, como partido político, no, pero hay mucha gente que ha sido de los partidos y el dueño del local que te estoy hablando pertenece al PLC, para que te dé una idea, es concejal del PLC, estuvo torturado, preso, le confiscaron, le quemaron, él mismo dio el testimonio ahí. En el caso de Lucas Reyes, cuando vos tenés una coalición naciente, tenés la fortaleza de tus estatutos y tu código de ética, nosotros inmediatamente ante eso, ubicarte en ese ambiente, Carlos, que en cualquier momento esos salvajes entraban, te apedreaban y te puñaleaban. Teníamos que proseguir. Entra, él da su palabra y después están las reacciones. ¿Qué pasa en el Comité Nacional? Hay una impugnación por todo lo que están diciendo los críticos. Hombre, esa impugnación va al código de ética y muy probablemente, de comprobarse como está comprobado, según lo que estoy viendo en algunos videos, yo no lo conocí, hasta ahí lo miré, yo no lo conozco a ese señor, a ese ciudadano. Pero muchos están diciendo, este es un infiltrado, este es un señor que está en una radio propiedad del Frente Sandinista y que defienda, él no puede estar aquí, entonces se le aplica el código de ética y SAFE, eso así es, incluso hasta empresas prestigiosas pasa eso, de entrar alguien hasta sin currículos, dicen que es doctor mater y después descubren que no es así. Entonces, se aplica, pero eso es una persona, Carlos, de miles de personas que han llegado a esas reuniones exponiendo su vida, exponiendo la vida de ellos y su familia y su patrimonio. Y no vas a venir con que todos son Lucas Reyes, no, ahí hay un montón de gente muy humilde, muy valiente, y sí está la representación de Abril. La Alianza Cívica no quiso llegar, y es el único lugar que la Alianza Cívica Territorial no ha llegado. En todos los demás departamentos, ahí está la Alianza Cívica. ¿Qué es lo que dice la Alianza Cívica Territorial? Los líderes de Abril, de ahí, más los otros líderes de la UNAP, que son líderes de Abril también, más los partidos políticos, el movimiento campesino, que son líderes de Abril también, dicen nosotros nos quedamos en la coalición. En el caso de la Alianza Cívica de Masaya, se le llegó la invitación, no es una invitación con cartita, Carlos, no es una cuestión pública, no es un coctel, no es una fiesta, es una cosa cuasi clandestina y arriesgando tu vida. Y la Alianza Cívica de Masaya sabía que se daba esa invitación y que estaban invitados. Ahora, no quisieron llegar, ese es el problema de ellos, es una decisión de ellos. Incluso yo di que la Nación es estando ahí, diciéndoles, vénganse, estamos aquí. Me imagino que a tres cuadras estaban los de todos ellos, y eran solo cinco delegados los que tenían que llegar. Volvamos al tema del PLC, es un problema de un individuo, hoy se menciona a Lucas Reyes, ayer se mencionó a otros directivos del PLC, o es un problema de una institución política que ha sido aliada del Frente Sandinista, y es cierto, hay liberales que participaron en la protesta cívica, que han sido reprimidos y perseguidos, pero la institución política PLC, ¿qué le suma a la coalición? Es decir, ¿le suma algo o es un lastre político para la coalición? ¿Aliena a otras bases azul y blanco la participación de esas figuras del PLC junto con los excarcelados políticos, junto con los líderes de la protesta de abril? No solo hubo excarcelados del PLC, en Solón y William han habido cinco asesinatos atroces. Cinco. Mira, yo diferencio a lo que yo estoy viendo en el territorio de la gente liberal, que ese es su partido, ¿verdad? No le puedo quitar, eso es de generación, y está siendo asediada y está siendo reprimida todos los días en los municipios, a la cúpula y sus problemas. Yo equiparo esto al problema que tiene la alianza cívica, los empresarios tienen sus intereses, ¿ya? Y hay un clinch ahí, hay una división, y esos intereses pueden estar reñidos con la lucha de abril, porque hay intereses de cúpula con la dictadura, y hay estudiantes que dicen que no es la opción, pero hay otros que dicen que no. Entonces, es la alianza cívica, sí, sí, pero es el mismo problema, es un problema interno. Yo te digo, Carlos, al interior del país hay mucho liberal, y no es un liberal que puedes decir es corrupto, es gente del pueblo, y es gente que es opositora, y es gente que quiere la democracia, y hay gente que se arriesga. Entonces, vos me preguntas, ¿el PLC de Arnoldo Alemán y todo el escándalo que siempre ha habido es un lastre? Yo te digo que sí, pero también te puedo decir que toda esa gente que milita en el PLC, que está en los territorios, que está bien organizada, y que da la cara de todas las edades, jóvenes, ancianos, campesinos, profesionales, son personas que creen que la coalición nacional, y están trabajando porque en el territorio, en la coalición nacional, se unan no solo ellos, a las siete organizaciones más, a excepción de la alianza cívica, que brilla por su ausencia. Aquí estamos todos trabajando menos la alianza cívica, que se, yo la primera vez que miro en la historia política, no sé si vos tenés alguna referencia como periodista, que un político se pone de huelga de brazos caído. O sea, yo no organizo, yo no hago nada, yo no voy a reunión desde hace tres meses, eso sí, son sendas declaraciones, y grandes declaraciones para criticar. Entonces, creo que el PLC tiene que evolucionar, creo que hay una nueva corriente, hay gente muy valiosa que está tratando de hacer eso, y que hay otra gente que se resiste. Ese es un problema del PLC, a como hay un problema de la alianza cívica, que hay empresarios y algunos universitarios, que dicen que hay que desbaratar la coalición, y que hay que ir a hacer algo nuevo con el CXL. Pero también sé que hay gente de la alianza cívica, como Medina, como Lenín Salablanca, como Fran Sequeira, como un montón de gente, como el mismo don Carlos Turnerman, que dicen que eso es una locura, que eso es división, y que solo gana el dictador, como en el 2006, si se vuelve a hacer eso. El próximo 26 de octubre, la alianza nuevamente va a deliberar, va a votar sobre si se mantiene en la coalición, o si se sale de manera definitiva de la coalición. Hay diferentes sectores que se inclinan por su salida, mayoritariamente, no se sabe aún si ya tienen o no los dos tercios de los votos por hacerlo. Supongamos que lo logran, y deciden salirse de la coalición. ¿Qué impacto tendría esto en términos generales en la coalición y en el movimiento opositor? Mira, yo creo que qué impacto tendría en la alianza cívica, y te lo voy a explicar por qué. Ellos, en la coalición, exigieron, dijeron que todo era por, no por votación, sino por consenso. Y ellos, al interno, no buscan el consenso. No tienen ni siquiera los votos para salirse. E insisten en buscar esos votos. En vez de buscar cómo ir a ayudarnos a hacer, a organizar a la gente. Entonces, y no es que ellos estaban diciendo que lo mejor era el consenso. ¿Y por qué no hacen consenso al interno? No hay un consenso para salirse, para comenzar. Y están solo enfocados en buscar unos dos, tres votos más para salirse. Ese es el problema de la alianza cívica. El otro gran problema de la alianza cívica es la gente de los territorios. Te digo que a excepción de Masaya, y creo que Masaya, cuidado y sintera, un día de esto, después de lo que pasó. Todas las bases, las estructuras que están en la alianza cívica están en los comités de la coalición nacional. Todos. Puedes entrevistar a Fran Sequeira, a Lenisa La Blanca, a los agentes de León, a la gente de Carazo, a toda la gente. A excepción de Masaya, de las bases de la alianza cívica. Dicen, nosotros nos quedamos en la coalición nacional. Si se van los empresarios, si se van tres, cuatro estudiantes, ese es problema de ellos. Y ellos ya tuvieran reuniones con ellos y se lo han expresado. ¿Qué va a pasar? No en la coalición. La coalición se está fortaleciendo. La coalición se va a organizar. La coalición va a seguir asumiendo los sacrificios que se tengan que asumir. Nosotros no vamos a dar un paso atrás. Nosotros esperamos que ellos recapaciten, pero que no anden buscando votos para división. ¿Qué va a pasar? Si me preguntas a mí, y te lo tengo que decir como un periodista, tal vez, ya quitándome, porque de políticos, desde Julio para acá, hermanos, yo soy un Nobel, ¿a quién es esto? ¿Qué? Un rookie, como dirían. Entonces, se puede dividir esa cúpula que no ha sido electa por nadie, que fue designada por la Iglesia Católica. Como ya se dividió con Medardo, como ya se dividió con varias gentes, como Medina, como ya se dividió con la misma Sandra Ramos, ¿ya? Se van a dividir, si siguen en ese proyecto, algunos empresarios, si algunos universitarios, y el 90% de las estructuras territoriales, no lo digo yo, preguntárselos a cualquiera, se dicen que se quedan en la coalición nacional, que nos vamos a soportar unos a otros, yo pienso diferente que vos, el Lucas Reyes no me gusta, entonces ocupen el pecanismo, lo impugnaron, lo impugnaron, ve, aquí están las pruebas, va de viaje, vamos a seguir trabajando, la idea es seguir trabajando, y creo que lo que la coalición nacional se va a fortalecer, hoy más que nunca está más fortalecida, y más convencida de lo que quiere, el gran problema que tiene, es la alianza cívica, la alianza cívica, o la bebe, o la derrama, porque esa indecisión, esa falta de liderazgo, y esas excusas, que ya se le acabaron, ya va a ser una implosión a lo interno, y ellos se van a quedar sin ninguna estructura, sería mejor que se quedaran en la coalición nacional. Vamos al tema de fondo, a partir de esta escalada, embestida, subida de parada, radicalización, está promoviendo la dictadura, con la aprobación, ya en los próximos días, de estas leyes punitivas, por una parte, y por la otra, con la ejecución, por la fuerza del Estado policial, lo que ocurrió en Masai, es un ejemplo, lo que ocurrió en Eón, recientemente también, y son los hechos, con los cuales el régimen, está diciendo, se cierra el espacio político, tiene la coalición, la oposición, las distintas fuerzas, capacidad de resistir, adaptarse, a esa embestida, y ampliar, su capacidad de organización, con esa radicalización, del Estado policial. Desde el inicio comenzó, Carlos, yo no he visto, o sea, la sedia ha sido constante, o sea, no es que nos dejaron hacerlo, desde la primera reunión, la primera reunión, nos cerraron el local, inmediatamente nos fuimos a otro local, y ahí nos siguieron los paramilitares, y nos siguieron los policías. Mira, es una cuestión de decisión, es una cuestión de decidir, o cedo al miedo, o renuncio a lo que yo considero mi derecho, de organización, o resisto. El liderazgo, en lo poco que yo he aprendido, sobre el tema de liderazgo, se refleja en dos, dos expresiones. Primero, tenés que dar el ejemplo, vos no le podés decir a la gente, organícense, vamos, hagamos, desde el Twitter, desde la computadora, desde una conferencia de prensa, tenés que dar el ejemplo, y ese ejemplo, trae la otra expresión de liderazgo, que es el sacrificio, o sea, te tenés, vas a exponerte, sabes, no sos irresponsable, pero tenés que hacerlo. O sea, si todos los próceres, si todos los patriotas, si todo el ciudadano, azul y blanco, hace algo, por organizarse, o hace algo, para entorpecer, esta represión, nosotros somos mayoría, y la decisión política, de la coalición nacional, es que con las uñas, aunque nos apedreen, que esperamos que no nos sigan apedrando, que nos dejen, hacer nuestro derecho constitucional, de organizarnos, y reunirnos pacíficamente, pero vamos a asumir, el reto del liderazgo, que está exigiendo, el pueblo de Nicaragua, porque cuando vos llegas ahí, vos vieras a la gente, como te dice, ustedes están atrasándonos, si ya queremos hacer esto, ya queremos, ustedes nos estaban atrasando, vengan, vayan, fíjate que algunas veces, queríamos hacerlo virtual, y dijeron, no, 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 virtual no, los queremos aquí, aquí quiero que nos escuchen, y tuvimos que hacerles caso, y entonces, hay que hacerlo, o lo hacemos, o lo hacemos, no hay opción, no hay retroceso. En los últimos meses, se ha podido percibir, cada vez con mayor claridad, un creciente malestar, dentro de los servidores públicos, causado por el agravamiento, de la crisis económica, congelamiento de plazas, de trabajo, no hay ajustes salariales, el engaño del régimen, a la población en general, y particularmente, a los empleados públicos, con el COVID-19, y más de 6.000 muertos, que se han, que han ocurrido, en estos ocho meses, de pandemia, sin embargo, ese malestar, que obviamente, se expresa, de muchas maneras, pero no claramente, de forma pública, cuando, habla la gente, del sector público, dice, pero es que no hay alternativa, yo no puedo sacar la cabeza, porque, no hay alternativa, y no ven a la coalición, o a la oposición, digamos, como una alternativa, frente al régimen, ¿tiene alguna capacidad, estas organizaciones, de sumar fuerzas, dentro de, los servidores públicos? Te voy a dar un ejemplo claro, en el momento, que Verónica, en el hospital de, Masaya, estaban atendiendo, los ahí de emergencia, se me acercó, una enfermera, se me acercó, un médico joven, se me acercó, otro trabajador de ahí, se me acercaron gente, en el oído, me decían, fuerza, estamos con ustedes, qué barbaridad, esto es imperdonable, en el oído, yo entiendo, que hay muchos trabajadores, en el estado, que tienen este, este miedo, de perder su trabajo, y este miedo, a la represión, que implica después, no solo perder su trabajo, sino lo que le viene después, mira, la coalición, va a hacer lo suyo, la coalición, va a estructurar, su organización, a nivel nacional, están invitados, todos los ciudadanos, de diferentes formas, y en todo el territorio nacional, para poder sumarnos, este no es solo, un problema, de Miguel Mora, de la coalición nacional, o de algunos, otros opositores, este es un problema, de todos los que consideramos, que no podemos seguir, en una dictadura, que atente, contra nuestra vida, nuestras propiedades, y nuestro futuro, y nuestras libertades, que tenemos, los recursos, no los tenemos, que somos los que tenemos, que toda la estructura, no la tenemos, pero sí, somos creo, hoy por hoy, la opción, donde está la mayor, cantidad de organizaciones, representativas, en su mayoría, y que están proponiendo, una estrategia, organizarnos, unirnos, para resistir, para, cambiar, la correlación de fuerza, de forma cívica, y pacífica, esa es la propuesta, de la coalición nacional, entonces, aquí, Carlos, no es solo, responsabilidad, de los opositores, de la coalición nacional, es responsabilidad, si, tuya, es responsabilidad, de todo el que me está, viendo, que no sea sandinista, y que esté apoyando, esta dictadura, y que esté apoyando, que por pensar diferente, hay que matarle, a pedradas, a la persona, o a cuchilladas, o a balazos, como ya lo han hecho, a jóvenes, o cualquier ciudadano, para, acerca, a quien, lo que tiene que hacer, la coalición nacional, va a proporcionar, la organización, va a proporcionar, la estructura, para, y las propuestas, que pueden ser, mejoradas, que pueden ser, cambiadas, por, por otras organizaciones, o por la misma coyuntura, pero, que si, estamos dispuestos, a consolidar, en todo, el territorio nacional, a la coalición nacional, para cualquier escenario, menos la violencia, menos la guerra, si hay elecciones, y transparentes, vamos a estar listos, si vamos a tener, que resistir, ante un fraude electoral, vamos a tener listos, incluso, para podernos, autodefender, ante estos salvajes. Una última pregunta, el PRD, el partido, que lidera, el reverendo Saturnino Cerrato, del cual también, vos formás parte, como representante, en la coalición nacional, es un partido, de orientación cristiana, que tiene su propia, personería jurídica, recientemente, fue impugnada, por, por un abogado, dos preguntas, el movimiento cristiano, evangélico, tiene una expresión política, en el PRD, y número dos, esa personería jurídica, del PRD, aspira a ser, parte de la estructura, de una eventual, participación, de la coalición, en una elección, o están apoyando, la creación, de una casilla propia, para la coalición. La coalición nacional, busca su casilla propia, ahí está, está la propuesta, enviada al pueblo de Nicaragua, en las reformas electorales, y a la comunidad internacional. El PRD, no es un partido, confesional, ahora, yo no soy miembro, ni militante del PRD, yo soy un invitado, del PRD, ahí yo miro, gente que no cree, en las estructuras, municipales, concejales, católicos, en Masaya, y evangélicos, o sea, como que me digas, que el PLC, es católico, porque, hay un montón de católicos, el C por L, que es muy católico, porque hay un montón, de católicos, o sea, el PRD, es un partido, como cualquier otro partido, nadie puede impugnar a título personal, a un partido, tiene que ser un partido, a otro partido, si no, yo impugno al presidente sandinista, por asesino, por esto, porque no hacen las reuniones, porque no hay estructura, porque no cumplen ninguno de sus estatutos, yo no puedo hacer eso, pero otro partido, sí lo puede hacer, en determinado tiempo, eso fue una movida del sandinismo, para tratar de virtuar algún tipo, o restarle credibilidad, el PRD es un partido, con personería jurídica, que tiene casilla electoral, como la tiene el PLC, y C por L, la dictadura va a ceder, nosotros aquí en lo interno, vamos a tener, la posibilidad de presionar, a tal punto que ellos sean, más la comunidad internacional, eso está por verse, eso solo Dios lo tiene en sus manos, y nosotros, desde aquí, pero, ahí está la casilla, del PRD a disposición, de la coalición nacional, si acaso no, no se nos da, la reforma que queremos, que estamos exigiendo, y, ahí está la de Yátama, en regional, y esperamos que se sume, la del C por L, en esta alianza electoral, y si no hay, y si se supera, la litis en el PLC, pues se sume, a esta alianza electoral, o sea, las opciones están abiertas, pero, la coalición nacional, Carlos, no nace, solo para la, o por las elecciones, imagínate que, como a la cosa, este salvaje, diga, hecho preso, a toda la coalición nacional, a todos los periodistas, independientes, que están en Nicaragua, controlen el internet, por lo menos, organizémonos, organizémonos, para la resistencia, organizémonos, para, para parar este país, si es necesario, para darle un mensaje, al mundo, de un SOS, y para salvarnos, nosotros mismos, porque algo que vos y yo, y todos los que me están escuchando, que no son, fanáticos sandinistas, o que son, los corruptos, asesinos, que están en el poder, saben, que con un frente sandinista, con un sandinismo, en el poder, ni su familia, ni, ni su trabajo, ni su vida, ni sus propiedades, no tienen futuro. Gracias Miguel, mis mejores deseos, por la salud de Verónica, y esperamos que pronto, puedan estar en casa, gracias. Gracias, y quiero solo agradecer a todos, por sus oraciones, hacer una oración, agradeciendo al Altísimo, por la vida de mi esposa, que estuvo entre la vida y la muerte, agradeciéndote a vos, a tu esposa, por tus oraciones, y la oración del justo, la escuchó el Señor, y yo le doy gracias a Dios, y la honra y la gloria a él, porque Verónica hoy está, aunque dolorosamente recuperándose, está con vida. Le doy gracias en el nombre de Jesús, gracias y bendiciones a vos, Carlos, y a tu esposa. Eso es lo que dice Miguel Mora, miembro del Consejo Nacional, de la Coalición Nacional, sobre los próximos pasos, de esta alianza política. Los invitamos, mañana jueves, a las seis de la tarde, al segundo foro, contra el olvido, titulado, La Memoria de Cada Día, un foro organizado, por el Museo de la Memoria, contra la Impunidad, de la Asociación Madre de Abril, y Hora Cero, que también será transmitido, en Facebook Live, por Confidencial, y esta semana. Continuamos con la caricatura, animada y comentada, de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, espero todos se encuentren bien, y cuidándose, pues a pesar de que el MinSA, esta semana, ya solo reportó, un muerto de COVID-19, la verdad, es que una investigación independiente, reveló que hasta el momento, hay más de 6 mil muertes, vinculadas de una u otra forma, al letal virus. Ahora lo que vamos, ¿se imaginan ustedes a un pastor, que les predique la palabra de Dios, leyendo la Biblia satánica? ¿O un tratado de sensibilidad racial, publicado por el Ku Klux Klan? ¿O un programa de dieta y ejercicio, firmado por Moisés Absalón Pastora? Pues bien, atiéndame esto al detalle, en Nicaragua, la ley de agentes extranjeros, es una copia extranjera, así como lo oyen. Los dictadores del Carmen, que dicen querer proteger a Nicaragua, de la influencia externa, han copiado, una ley rusa, para aplicarla a los Nikas. Quieren pasar, una ley extranjera como nacional, para decirnos, quién es Nica de verdad, y quién no, según ellos. Solo por esa, y miren, que faltan todavía, las otras dos leyes, del combo maldito, se debería pedir, la renuncia de la asamblea en pleno. Esto es un crimen, una traición a la patria, y una vulgaridad, que solo puede tener comparación, con la ley entrevista a la soberanía, a Wang Jing. Dolorosamente, hemos sido testigos, de las consecuencias, de estas leyes, en la misma Rusia, con el caso de Irina Slavina, periodista independiente, que fue tan acosada, y criminalizada, con las leyes de Putin, que terminó por acabar con su vida, inmolándose en protesta, frente a una oficina, del ministerio del interior de Rusia, hace apenas unos días. Esta ley, atenta contra el principio de igualdad, de todos los nicas ante la ley, y va desde cercenar derechos civiles y políticos, hasta buscar la discrecionalidad, para juzgar, cuándo, cómo y cuánto, puede usted como nica recibir en remesas. Tenga por seguro, que si eso está ahí, es porque más temprano que tarde, buscarán cómo robarse eso también. En resumen, que la tal ley de agentes extranjeros, debería ser aplicada, antes que nadie, a los padres de la patria, que han dejado de serlo, para convertirse en los peones de Putin, en la asamblea. Cambio y... Chao. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Nos vemos el próximo domingo en esta semana, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.